Hoy se nos ha acabado la suerte Por jugar tanto tiempo a perdernos Nuestro amor quedó inerte Nos ha dolido fuerte No tuvimos suerte No, te necesito junto a mí Abrazaditos para ser feliz Pero eso no va a ser así Ojeras se notan en mí Pues no puedo dormir Desde que tú te fuiste Todas las noches me la paso triste Me embrujaste Que hechizo me hiciste No puedo sacarte Desde que te metiste En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Dime qué piensas, tú te alejaste Mi corazón en partes lo dejaste Todos corriendo, cada que cante Espero que vuelvas cuando me levante Lo nuestro es relevante Solo para ti fue que yo me volví cantante Recuerda nuestras fotos, dejé lo de maleante Me puse para ti, te cuidé como un diamante Yeah, mira mis ojeras Ve mi cicatriz, cada letra es verdadera Estrellas por la noche, viajando en carretera La vida está gritando, no soy lo que tú quisieras Quiero que sepas, tuve que ser fuerte Vieron con otro, se acabó mi suerte Dame un espacio, sal de mi mente Acaba con todo, dímelo de frente Quiero que sepas, tuve que ser fuerte Vieron con otro, se acabó mi suerte Dame un espacio, sal de mi mente Acaba con todo, dímelo de frente Sé que no pude salvar, no sé Que yo fui quien lo arruinó No, no, no es que no quiera buscarte Es que sin mí tú estás mejor Lloro en las noches y la decepción Perdón No sobraban las ganas, pero no bastó Tal vez Fuimos dos tontos jugando a perder Hoy sé, hoy sé Que te quise, te quiero Y que siempre te voy a querer Hoy se nos ha acabado la suerte Por jugar tanto tiempo a perdernos Nuestro amor quedó inerte Nos ha dolido fuerte No tuvimos suerte, no Te necesito junto a mí Abrazaditos para ser feliz Pero eso no va a ser así Ojeras se notan en mí Pues no puedo dormir Desde que tú te fuiste Todas las noches me las paso triste Me embrujaste, qué chizo me hiciste No puedo sacarte desde que te metiste En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Moviel Aggravonde buscó Todas las خ、 Alpha wer Фest misses Me vuest f pies En mi corazón En mi corazón En mi corazón Gracias por ver el video.